¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó embusar Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new Ds, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest, but you ever really met Searching for a badder, bitch, and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, we gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting them act off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huemoso Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede matar Un shot con la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia na' Su ex ya no vale na' Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor para tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huemoso Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede matar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen We The Queen We The Queen We The Queen Gracias por ver el video